La condesa de Wessex reveló anteriormente que la joven de 17 años descubrió que su abuela era la monarca reinante después de que otros niños le dijeran cuando comenzó la escuela. En declaraciones a Sky News, la condesa dijo, quiero decir, Luis no tenía idea de que la reina y su abuela eran la misma persona. No fue hasta que estuvo en la escuela que otros niños lo mencionaron y dijeron, tu abuela es la reina. Y ella llegaba a casa y decía, mamá, dicen que la abuela es la reina. Y yo dije, sí, y ella dijo, no entiendo lo que quieren decir. El príncipe Eduardo también compartió cómo descubrió que su madre era la monarca cuando tenía alrededor de cinco o seis años. El conde de Wessex dijo, no puedo recordar necesariamente cuando me di cuenta de eso. Cuando creces en esa familia y en ese entorno, eso es exactamente lo que hacen tus padres. Ha sido mucho más interesante ver a nuestros niños crecer y ver a nuestros niños tratando de averiguar qué es esto y cómo funciona. Probablemente no fue hasta las cinco o seis, creo. Sophie y Edward son padres de Lady Louise, de 17 años, y James, vizconde de Severn, de 13. Se dice que Lady Louise y James son los favoritos de su majestad debido a que la pareja disfruta de sus vacaciones en el castillo de Balmoral, donde el monarca tradicionalmente pasa el verano. Una fuente le dijo previamente al San, a la reina le encanta el hecho de que Louise y James disfrutan de su tiempo en Balmoral, y ella se ha vuelto particularmente cercana a Louise, quien parece haberse convertido en su nieto favorito, seguido de cerca por James. Es probable que los Wessex se unan a la reina en Balmoral este año. Son las primeras vacaciones de verano de la monarca en las tierras altas de Escocia sin su amado esposo, el príncipe Felipe, quien murió en abril. El hombre de 95 años fue recibido oficialmente en Balmoral a principios de este mes por una guardia de honor con una mascota Pony Shetland. Escocia ha sido un lugar bienvenido de santuario para la familia real desde los días de la reina Victoria, ya que sus actividades por el campo en las tierras altas.